Se complica la situación en el Manchester United y comienzan a trabajar en contrarreloj. Sí, y es que en las últimas horas el propio club del Manchester United dieron a conocer la noticia de que le abrían las puertas a Cristiano Ronaldo. Luego de una fuerte disputa e impulso de que Cristiano Ronaldo pedía su salida, pero Eric Tenhan y de igual forma el Manchester United no daban su brazo a torcer y decían que Cristiano Ronaldo era prioridad del club y no lo dejarían salir. Bueno, la situación es la siguiente. En las últimas horas cambiaron de idea, han abierto las puertas a Cristiano Ronaldo para no retenerlo y de inmediato trabajan contrarreloj para tratar de traer un delantero. Por aquí apunta Fabricio Romano de que el Atlético de Madrid acaba de enviarle un claro mensaje al Manchester United de que no aceptarían ningún tipo de oferta por Joao Félix, ni mucho menos por su otro jugador, Marcos Acuña. Dice por aquí Atlético de Madrid en el Twitter de Fabricio Romano. El Atlético de Madrid no tiene intención de vender a Joao Félix este verano y tampoco aceptarán 50 millones de euros por Marcos Acuña. Dice mensaje claro enviado al Manchester United. Dice por abajo John Motun tuvo contacto directo con el Atlético y la respuesta fue negativa. Bueno, el Manchester United contra la pared principalmente porque Cristiano Ronaldo y Jorge Méndez se mueven, mueven las fichas para su salida del Manchester United. Solo quedan dos semanas para que cierre el mercado de fichajes y tienen que encontrar un delantero que dé la cara en el club.